El lanzamiento se llevó a cabo en la sede central de Yokohama en el distrito de San Luis. A la presentación asistieron pilotos del Team Yokohama como Christian Kobachigawa, directivos del Deportivo Municipal, representantes de Yokohama Japón y también al reconocido futbolista Yulinho, entre otros. Este año se cumplen 100 años de la fundación de la empresa de Yokohama Robber Company y justamente es motivo para hacer el lanzamiento de este nuevo producto para todos los consumidores a nivel nacional. Es un neumático que trae la última tecnología de Yokohama en cuanto a lo que es el cuidado de medio ambiente. Es un neumático que lleva en su formulación el aceite de naranja, lo cual le permite tener una mayor flexibilidad al caucho y lograr tener una menor resistencia al rodamiento, lo cual se traduce en un menor consumo de combustible. Se calcula que a lo largo de la vida del neumático, este neumático se pagaría hasta solo, no solamente por el tema del ahorro de combustible. La Blue Earth ES32 es un neumático global de Yokohama que fue desarrollado para alcanzar a atender todos los requerimientos de usuarios en todos los países, con diferentes condiciones de uso, diferentes climas, diferentes geografías, diferentes tipos de autos y se puede aplicar desde el aro 13 hasta el aro 18. Prácticamente toda la gama de autos que se encuentran en el parque automotriz está cubierta por ese neumático. Entonces tenemos dos diseños, una pequeña variación de diseño, de un 4.5 de ancho hasta 2.15 tiene un tipo de diseño y a partir de 2.25 ya tiene un diseño con un canal a más, un surco a más y una línea de bloques central a más, que ya está más dedicado a los neumáticos, los carros de más performance, los carros más premium, a partir de 2.25 de ancho. Entonces es un neumático que brinda a todos los tipos de usuarios, con todos los tipos de autos para diferentes tipos de mercados. El show para los asistentes estuvo a cargo de Lucho Mendoza Jr., piloto del Team Yokohama, probando al máximo. Las nuevas llantas de Yokohama que darán que hablar. Esta marca Yokohama, para mí particularmente, es una llanta excelente. Una llanta definitivamente va a dar resultados muy, muy, muy de alto nivel. Yo creo que vamos a entrar con fuerza al mercado. Yo soy parte de esta empresa Yokohama, me siento parte de la empresa y vamos a seguir adelante con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!